Sí, hace cinco años, como muchos venezolanos, salimos de allá, del país. Estuvimos viviendo en Madrid. Allá fue que nos conocimos. Y bueno, en ese enamoramiento surgió la idea. Hicimos como ese trato, pacto de amor también. Y como proyecto de vida que nos planteamos recorrer parte de Sudamérica en una combi. Yo por lo menos soy fanático de los Volkswagen. Y desde pequeño, desde niño, me gustaban mucho los Volkswagen. Y siempre tenía eso como sueño, pues, de recorrer bastantes kilómetros. Bien sea en un Volkswagen Escarabajo, que también lo tengo, o en una combi. Bueno, una combi. A ver. La idea surgió fue cuando hicimos un viaje ambos hacia Alemania. Fuimos a Frankfurt, donde, al museo, al museo de Volkswagen. Y bueno, ahí surgió la idea de realizar este viaje. Sí. Esta aventura, es toda una aventura. Es una aventura, es una experiencia única. Un reto, es un reto muy grande para los dos. Claro. A ver, ¿están dentro de la combi? Sí, sí. Ahora mismo estamos dentro de la combi. ¿En qué parte se encuentran hoy? Estamos, ayer llegamos a Brasilia. Estamos como en un malecón. Sí, una concha acústica. Es un parque muy grande que está en un lago. Y hay varias personas también en Motorhome. Y bueno, compartiendo ya aquí con ellos. Bueno, hay mucha gente que también está haciendo esto. Venezolanos, no nos hemos cruzado en la vía. No. Pero sí sabemos que los hay. Los hay en Sudamérica, en gran parte. Creo que hay unos aquí en Brasil. Hay otros que están por Argentina. Y también andan en la misma onda, como quien dice. Hemos contactado con ellos y también andan en la misma onda. Bueno, para que sepan, aquellos que quizás no conocen una combi. Esto es una combi, es esta camionetica. Ahí están ellos en la parte interna de esta camionetica. Y bueno, han recorrido gran parte de Sudamérica. ¿Dónde comenzó esta aventura, chicos? Digamos que desde la casa de Fátima, desde la Victoria, que arrancamos. Y fuimos bajando. Yo soy de San Félix, de San Félix, el estado de Bolívar. Y luego fuimos bajando hacia el sur, pues, a la Gran Sabana. Y de ahí Boa Vista, Manaus. Y así. Hemos ido rodando. Ya prácticamente hemos rodado unos 5.000 kilómetros más o menos. O sea, que bajaron por Bolívar y salieron por frontera con Brasil. Pues, en la frontera norte de Brasil. La frontera que estaba en Santa Elena de Guayrén. Luego, en Manaus, agarramos una balsa. Viajamos en balsa o chalana. Una chalana, una gabarra. Por el río Amazonas, unos tres días. Muy bonita la experiencia. Tuvimos navegando tres días en una gabarra a una velocidad muy lenta. Pero bien, fue muy agradable. Era una gabarra de carga, digamos. Al final, no hay apuro. No, no, no. De verdad que no. A veces vamos rodando y nos paramos. Y tenemos sueños. Y nos acostamos. Claro. Y así. Por supuesto. Uno los escucha hablar y dice, oye, qué rica esa aventura. Pero no es nada rico. O sea, es rica por un lado. Pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Primero, quiero preguntarles acerca de cómo pueden hacer para transitar libremente sin inconveniente desde el punto de vista legal. Solo con su pasaporte y ya pueden hacerlo. Sí. Digamos, en la frontera con Brasil, allá en la que está cerca de Santa Elena, nos comunicaron la Policía Federal de Brasil que no era necesario ningún tipo de permiso para el vehículo. Este, antes sí había un problema, un permiso que se tenía que sacar, pero ya ahora no le están pidiendo, pues. Digamos que, me imagino, algo del Mercosur y eso. Y sí, estamos rodando por nuestro pasaporte normal. Nos sellaron el pasaporte por dos meses. También puede ser ampliable. Que estamos pensando, porque Brasil es inmenso y atravesarlo, yo creo que dos meses es muy poco. Para conocerlo, muy poco. Y el objetivo es llegar hasta el sur, hasta el punto más sur, en lo que llaman el fin del mundo, que es Ushuaia. ¿Cómo es que? ¿Cómo? Ushuaia. Ushuaia, Ushuaia, gracias. Y eso los va a llevar, por supuesto, por otros países también. Sí. Claro, sí, porque quizás tengamos que hacer un desvío para ir a Paraguay, también para pisar Paraguay. Y luego Uruguay y seguir bajando hacia el sur por Argentina. La gran pregunta, ¿cómo? Claro, porque es que tengo que hacerla. ¿Cómo se mantienen para hacer esto? Bueno, esa es una gran pregunta. En realidad estamos, como quien dice, tirando de los ahorros. Sí, tenemos planes ya cercanos de comenzar a hacer este proyecto como algo sustentable para poder así seguir sumando kilómetros. Porque ahora mismo no somos sustentables. Ahora mismo estamos con los ahorros y eso. De verdad que llevábamos cinco años trabajando día a día. O sea, en Europa cuando estuvimos en Madrid. Todo lo que hacíamos, todo de oro que teníamos, lo pensábamos siempre era en la churri. Es como que un proyecto de vida que tengas y todos se lo dedicamos a esto.